Música Seguir enviando los saludos cordiales para todos y cada uno de ustedes Estos saludos especialísimos y aparte de todos los que entregan este carnaval Como son los integrantes de este programa de 2023 A ellos pues, vayan a ser más grandes felicitaciones Un partido y deseo lidiar de esta tarde, de ese tarde domingo Desde el domingo 19 de octubre de este año, los primeros tres Música Música Los capitales de este carnaval de 2023 son El señor Israel Román González A ellos pues, muchas gracias A ellos pues, gracias porque se hace posible este carnaval Como también Vamos a tener un saludo Música Son personas que están organizando y que están apoyando a este general Que los hombres que apoyen que da la baja Y que van Hugo de Jesús Hijo 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 de Jesús Y que están apoyando a este carnaval de 2023 Muchas gracias por este gran apoyo Muchas gracias Muchas gracias Están pidiendo Están dando Su tiempo Para compartir Para compartir En esta Y dice que nos damos un saludo especial para Para la Archana Y a Charita Reyes Vamos a pedirle Vamos a pedirle Que se quiera ver un saludo a la familia Y aquí, este, familia Durán, debe ser un saludo, familia Durán, ¡hágalo! ¡Caballero, venga y grindo! ¡Que soya, grito del carnaval, que soya! Y todos y cada uno de nosotros les damos los más sinceros agradecimientos por estar aquí, por venir, por divertir y a concentrarse en este lugar de la región de Vizqueca. ¡No se los mire, creen! ¡Aquí tenemos la Fuente de Solas, para que usted conviva, comparta, disfrute! ¡Tenemos, contiene, cerveza, agua, refresco, tequila, cigarrito! ¡Aquí tenemos la Fuente de Solas, para que usted conviva, comparta, disfrute! Un saludo para Lucy y Marcos, a los que son los que son los antilleros de este canal. ¡Aquí tenemos el saludo total para todas y todos las personas! ¡Aquí tenemos el saludo especialísimo para las personas que hicieron y que generaron la plaza de este pueblo! a todas las personas que no tienen unido o de otra manera o a lo mejor todavía tienen aquí ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!